En estos terrenos adhesados tiene presencia el muflón, especie alóctona introducida en España y Portugal a mediados del siglo pasado, con fines cinegéticos. El muflón es un bóvido rumiante con parentesco y similitud al de las ovejas, destacando en este animal las extremidades finas y el cuello largo, orejas prominentes, cola corta y presencia de cuernos desarrollados en los machos. La altura a la cruz está en torno a los 70 centímetros, con pesos que no suelen superar los 45 kilogramos en los machos y rondar los 20 o 30 en las hembras. Su pelaje cambia en función de la estación del año, teniendo un pelo corto y tupido, salvo en el pecho de los machos adultos, que es largo. Es el hábitat preferido del muflón, al igual que el de otras especies que moran en estas zonas adhesadas como el gamo. Cérvido también introducido en la península ibérica siglos atrás, que a diferencia de los muflones, los machos tienen cuernas en forma de palas que cambian en primavera. Esta especie cinegética suele estar en su mayoría en fincas privadas de gran extensión. ¡Gracias!